Usted sabe que hay diferentes carriles, pero que si está bien calculado, demuestre más cerca que el número 1. En esta ocasión va a ser por algo que a lo mejor tú no has prestado atención, y es por tu calzado. Ah, eso lo dice todo el mundo. Sí, pero hoy vamos a verlo con pruebas. En mi caso particular, soy profesor de educación física, y debo subir escalera constantemente. Bastante frecuente, en realidad. Y he notado algo, el pie derecho me está doliendo un poco. Es una molestia como la articulación del tobillo. Por lo cual me puse a ponerle atención más a como piso, y me estoy dando cuenta de que estoy inclinando un poco el pie hacia adentro. Vamos a ver. Este es mi pie. Si te fijas, mira, a ver. Se tira como para adelante. ¿Ves? La pisada se ve como que está hacia adelante. Este es el izquierdo. Mis pies izquierdo. Está bien, perfecto. Pero el derecho, lo siento que de este lado está más tumbado. De hecho, mira, mira la suela. Yo intento tener el pie derecho, pero no puedo. Lo que me llega a preguntarme, ¿qué es lo que pasa? Pues es simple. Mi pisada debería ser de este modo, pero está así. Esa pequeña inclinación hace que me duele el tobillo aún más cuando estoy subiendo escalones. Y vamos entonces a ver qué es lo que pasa en el calzado. Porque cuando piso aquí, está perfecto. Mira cómo está bien plano. No está con impresión ni impresión. Está excelente. Vamos aquí. Ya puedes notar inmediatamente qué es lo que ocurre. Mira cómo la suela está gastada del lado interno del pie. Al parecer, cuando camino, gasto un poco más la suela de ese lado. Cuando corro, aún más. De hecho, este calzado lo había comprado, usado en una paca. Pues como sabrá, yo no soy millonario como quizás tú lo eres. Pero no estaba así. No estaba. Bueno, estaba un poquito gastado ahí, pero no tanto como le está ahora. Quizás es que está construido de esta manera. Resistencia a los lados, pero en la parte interna débil. O yo lo gasté. De todos modos, esto es lo que me está dando el dolor del tobillo. ¿Por qué lo sé? Porque nunca me hubiera pasado con ningún otro tenis. Porque siempre estaban bien. Ahora, ese que está gastado y llevo ya unos meses usándolo así cada vez más gastado. Pues me está dando ese dolor. En este lado, no me ocurre. Si bien está un poco también más gastado, más aplastado ese lado del tenis. Pues no se siente ninguna diferencia realmente. A diferencia de esto. Vamos a comprobarlo. Uno al lado del otro. Mira. El de izquierdo está casi plano, ¿ves? Pero el derecho está... Algo está deformado. Mira. ¿Estás viendo? Ahí tengo el tenis derecho. Mira. Vamos a ponerlo ahí. Mira cómo está la suela. Esto es entonces lo que hace que me duela el tobillo. Y a ti probablemente si eres atleta. O haces algún deporte que tenga que ver con correr. O incluso si no haces nada. Si solamente caminas. Espero que te haya sido útil. Pues también te diré la solución. ¿Cuál es la solución? Cambiar tu calzado. Cómprate uno nuevo. O uno de mejor calidad. Y que la suela esté perfecta. Que esté bien. Porque esto va a evitar que te duelan tus pies. Sí. Ya que si tú sigues así. El problema se puede... El problema se podría agravar. Y tú no quieres eso. Ni yo tampoco. Porque me importas mucho. Soy Diego Sánchez Cabrera. Ahora sí. Bye bye. Aquí vemos otro lugar donde se hace el impulso de bala. Aquí. Wow. Hay dos. Normalmente se toma uno para una cosa. Y el otro para otra. De las que ya les mencioné. Puede ser lanzamiento de disco. Impulsión de bala. El martillo. El martillo. El martillo.